¡Hoy, people! Lo que pasa es que hoy día no alcancé a hacer algo. O sea, iba a entrevistar a alguien. Pero esa persona pudo, pero yo no pude. Porque tengo que irme a trabajar entonces. Se me pudo una gran idea. Que me puedan ayudar a hacer mi maleta. Lo único que les pido es que no me critiquen, por favor. Porque mi mamá se va a enojar con esto porque yo soy una persona súper ordenada. Me estoy compartiendo todo, people. Me estoy vendiendo a ustedes. Bueno, esta es mi habitación. Todavía me falta terminarla, ¿cachai? Aquí yo nunca he hecho el amor. ¿Por qué? Porque duermo con la Pascua. Hoy día tuve antojos. Mira, no puedo comer una, no como dos. Pero me comí seis, pero son diet. Se me ha gustado mi cubre cama. Me gusta en blanco, pero no tengo cubre cama blanco. Así que si ya les me quiero regalar, sería bacán. Ya, pero aquí no mostré tanto el desorden, p***. Estamos peleando sola, pobón. Miren, ahí hay algunos de mis que los amo, los amo. Hoy mis mascarillas que olvidan. ¿Cuál es tu favorito? Eh, no tengo. Ah, me lo robaron, me lo robaron. Es que dejo el auto abierto, ese huevoncita. Pero el que más me gusta son estos. Hay uno, este, el que me gusta. Es que estoy en mi mejor momento. Hinchaco como sapo. ¿Se acuerdan que antes vendían los pomeladíos, los pomeladíos? Pero que con este peinado no va, va con rulo, otra actitud. Es que tengo los otros guardados, los de invierno. Ya, mi pulido, os quiero decir que tengo el desorden. Porque mira, no me entra en la maleta. No entra esta ropa. Que tengo un problema porque no sé qué llevar, cachai. Me voy ahora a ver a Jordi's. Tivo, voy por dos días nomás, pero está viviendo en Chiloé. También le puedo hacer una cuestión para YouTube. No lo hicimos, ah, sí, lo hicimos la de la tulería. No se la pueda perder. Va a llamar atrás y va a encontrar la tulería. Ya, aquí entonces se supone que tengo que echar las cosas que voy a llevar. Pero como hace frío, saqué esta chaqueta. Pero no sé, como que cachai que veces no sabes qué ponerte. Qué estúpida. No sé qué ponerte, tengo tantas cosas. Para allá tengo otro desorden. Pipi, mira para allá. No me monté esta weá. La gente va a creer que tengo el pelo corto. Este es mi pelo. Métanse a Rapunzel, son buenísimos. Esta persona se murió en el año 1000. ¡Ay! Se murió, bueno, y ahora la tengo yo aquí en mi cabeza. Como cachai que Jennifer López sí la ven, tiene el pelo corto. Entonces si le pone esta cuestión, tiene el pelo largo. ¿Cachai? Y así me siento como Jennifer López. Ay, tan estúpida que soy. Aquí tengo otra. Este es para otro. Ah, tengo otro más. Tengo, tengo esta una concha, miren. Que la Pascu me regala conchita. No le paso a usted que tiene un montón de cosas. Miren, tengo los anillos de la Pascu. Tengo. ¿Qué es esto? Te imagino que tengo droga, ahí lo estoy mostrando. Ah, no, esto es para tarjetero, nunca lo he usado. Se nota que no lo he pagado. ¿Qué más tengo? Dulces. Ay, se me cae un pañuelito. Oh, mira. ¿Ya es feliz? ¿Qué es aquí guardado? ¿Lo veis? Sí. Oh. Miren, este fue de mi tienda. Mi tarjeta de mi tienda. Fieras. Tengo los pósteres de morenita aquí. ¿A dónde las tengo? Concha, tu madre. Mira. ¿Te lo he hecho? ¿Te lo he hecho? No. ¡Vame la vida, te amo! Cáchense. ¿Y ahí tenía ahí cuántos años? ¿19? Está igual. La mejor ahora. Sí, estoy mejor ahora. Sí, esta y me regalan otras más. Sí, tengo varios calendarios que me trajeron. La sección de... No. ¿Qué hace Luis Chojara acá por la creta, madre? ¿Sabes qué? ¿Debíamos regalar esto a la people? Cosas que me han regalado los famosos. Lo tengo guardado porque no tengo esa cuestión. ¿Por qué Luis Chojara me regaló esto si no tengo esa hueá que de vuelta? ¿Cómo se llama? Ah, el tocadisto. Mire, cosas de Chilevisión. ¿Cómo olvidar ese día? Aquí tengo cositas. Voy a hacer una cuestión, Dani. Voy a regalarle esto, nada. De cosas que tengo aquí. Mira, nuevas. ¿Cachai? Mira. Collares. Mira. Todas estas cuestiones. Todo. Voy a regalar todo, people. Voy a hacer después con... Mira, esta es linda. Una cruz. Como de collar. Todas esas cosas voy a regalar. Así que comenten el video. Díganme qué quieres. No, no. No quiero esto, 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 esto. Esta es mi ropa que me pongo. Aquí tengo... Ya, me voy a decir algo, pero... ¿Se calman? Si no, ya no después. Ay, que yo... A mí me regalan chocolates. Harto chocolate. Y yo los guardo porque cuando voy a otro cumpleaños los regalos. El otro día me compré, me regalaron esta sidra. ¿Cachai? Pero son cuestiones muy chorales. Mira, tengo... Mi nani me trajo vino de Bolivia. Y yo no tomo. ¿Qué más tengo? Mira, esto es de Valdivia. Voy, tengo un montón de cosas. Ay, mira, estas cuestiones, por ejemplo, podría regalar. Tengo como cinco y en el auto también. Miren, tengo chalas nuevas que me regalan. Que son de canjes que tenía. Entonces, siempre pido como siete cosas más. Comenten ahí y les puedo regalar esto. Les puedo regalar... El vino no porque termina en de Bolivia. Aquí tengo la otra zapatilla. Miren, estas son. Mira. Y les puedo conseguir más people, así que comentenlo. Y después vamos a hacer... Tengo regalos de Pandora. Tengo muchas cosas. Aquí tengo la... Saca el cable de ahí, pa' sopado. Aquí es donde se supone que estoy dejando algunas cuestiones. Pero es que tengo que hacer un orden. Porque mira, tengo chaqueta, tengo poleras, tengo de todo. No sé qué hacer con mi... Mira, hasta té. ¿Quieren té, people? Tenemos té para adelgazar. ¿Cachai? Y anillo. Uñas. Uñas, people. Puedo regalarle también uñas. Cáchense. Uñas. Uñas vamos a regalar. ¿Qué más puedo regalar? Quiero regalar todo. Quiero regalar todo. ¿Qué más tengo para regalar? ¡Ay, people! Tengo cartera. Mira. Me lo traje el cosito. Pero tengo cuestiones nuevas que no uso. ¿Cachai? Mira. ¿Qué tiene? Mira. Dinero. ¿Y de dónde es? Es de Brasil. A ver. Tenía un novio brasilero con charadora. No. Ah, mira. Pero tengo labiales. También les voy a regalar labiales. Mira, este no lo había cachado. Son de Petricio. Tengo un montón de cosas de Petricio. Pero escríbanme ahí que eran de Petricio. Porque tengo un montón de estos labiales. Esos son los que tengo en mi boca. Que duran mucho rato. ¿Cachai? Tengo... Mira, estos los vendía en fiera. Vayan a Arrancagua. Podríamos ir un día a la tienda Arrancagua. No a regalar, pues. Pero a ayudar. Sí. Ya se abrió ya. Los datos de la tienda Arrancagua. ¿Los datos de la fiera? ¿O qué? No, no. ¿De dónde está? ¿En un mall? No sé. La América, parece. Yo se lo voy a dar todo. Espérense después. Por ejemplo, esta la vendí en mi tienda. Miren. ¿Cachai? Que están lindas. Y están nuevas, people. Esa. Esta también. Miren esta. Para las chiquillas. Están nuevas. Mira, Dani. Plaza América. Eso. Plaza América. People, tengo muchas cosas para regalarles. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Tenemos que poner esta nota como, ¿cuál chico no te desaparecí? ¿Ah? Una venta de clóset. Una venta. No, pues, ¿cómo se lo vamos a vender a la people? No se hagan eso. Mira esto. Didi, didi, one, two. Yo sé que aún. Tan, 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 tan. ¿Qué más tengo arriba? Ya, esta. Esas son caras. Esas no se las puedo dar. ¿Qué más tengo? Ah, tengo la chica. Es tres años. Mira esta. Cáchate esta. También son lindas. Fieras, va y pómela a día. Tengo todos esos que son chiquititos. Tengo ropa para regalar. Miren. Las América arrancaban. Las América arrancaban. Están todos estos que llegaron y me los traje. Y no me los he puesto nunca. Mira. Con un polero negro. Pueden ser de buzo. Pueden ser con botas. Dios, tengo la cara aquí. Ni mames. La más cara es una Prada negra que está allá atrás tirada. Y la más barata, deben ser como de 16 dólares. Es que no hablo de otro. Porque los compro afuera. Pero son chilenos. ¿Cuánto es? Escribe ahí. ¿Qué más? Ah, vestido. Ah, también tengo que regalar vestido. Por ejemplo. Este vestido deberíamos regalarlo, pero me va a ser ganajar. ¿Qué tengo acá? Mira, tengo el velo de la novia. De cuando me casé con Manolito. ¿Talmuseo? 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 No, tengo que bajar 4 kilos. Mírame como estoy. He subido. Lo que pasa es que he tenido una semana muy estresada. Este anime en dichato con... con... con mucho jara. Con este. Para que después le ponga ahí unas fotos. Y lo besé. Este amarillo no. Todavía nunca me lo he puesto. ¿Puedes creerlo? Está con la etiqueta. Es como una manta así gigante. Y este tampoco me lo he puesto. Mira. Está nuevo. Para la gala. De viña. Tengo... Mira si tengo un montón. Un tipo. Tengo gorro. Esperen. Ah, estos gorros también los puedo regalar. Miren. Tengo muchos. Tengo muchos gorros. Sacará mil. Sacará mil. Tengo boleras. No. Ya sé lo que tengo. Lo que le puede gustar a la people. Mira. Me las dejó la tiane. Me las dejó la tiane para una... para cuando se hacen rifa o cosas así. Y yo no he regalado ni una. Entonces ahora mira. Sí, pero esta no la voy a regalar. Porque tengo otra de esta cuando los entrenamientos. ¿Cachai? Y esta también está firmada, pero no para Pamela Díaz. Esta dice para la Pipu. Mira. ¿La leí? Con cariño. Tiene Edler. La número uno. Ya. Aquí tenemos entonces... Esta podemos regalar al tira. La dejamos. Para la que quiera eso. Y viene en esta bolsita. Y se puede meter a su tienda después de la tira. ¿Y qué es eso? Listo. Ya salió un regalo. Que estoy generosa porque dicen que cuando tú das, Dios te ayuda. Ese dicho que cuando uno se levanta temprano... ¿Cómo se llama? El que madruga en la tuyuda. Será verdad esa hueá. Tengo calcetines. Muchos calcetines. ¿Qué me regalan? Yo soy como una de las ferias. Una feriante. No. Es que no tengo paciencia. Porque imagínate una vieja me dice... ¿Puedo? No sé. Se los paso. Y me dice... ¿Cómo se los va a probar? Después me va a decir... Ya. Deme este. No. Y demetro. Es que ya no se llenó ni una hueá. Váyase. Váyase. Y así me va a poner a estresar. Me cargarían. No sirvo. Tengo calcetines también. Ya. Mira. Tengo calcetines para niñitas también. ¡Oh! Tanta cosa. Lo meto a Pipu. Miren. Miren. Esto lo vamos a regalar también para la Pipu. Por allá. Esta no. Porque esta es mía. Toma, Dani. Esta es para la Pipu. Ay, que igual es linda. Pero tengo que deshacerme de cosas. Esperen. Me cae una pandemia. Maldita Pamela. Día. Tienes que madurar. Ay, no, Dani. Ya, bueno. Es así. Ya, bueno. Ya, la negra. Sí, miren. Puta. Ay, que muy linda. Y me viene con todo. Bueno, ya la voy a regalar. Dios me va a ayudar así más. ¿Cachai? Pero tengo que deshacerme porque hay zapatos que ella no usa uno. ¿Cachai? A mí me encantan los zapatos. Así como que el que más me gusta son como estos transparentes con eso. Lo encuentro aquí se amarran hasta arriba. Te amo. Estos son magníficos. Mira. Son lácteas. Yo tengo en naranjo, en rojo, en amarillo. Ay, azul. En todos los colores Pipu, pero no lo sé. Tengo traje baños. Ah, también tengo traje baños que no lo he ido a buscar. Saber lo que podemos hacer un día como la bodega. Pero eso va a ser otra parte. Veamos cómo nos va con esta nota y les vamos a regalar cosas. Y ahí puedo cerrar allá o no? No, mira. Dani, ¿cómo lo saco? Que son los zapatos de la Pascuala. ¿Qué te pasa? Se está riendo de mí. ¿Te está riendo de mí? ¿Qué te ha regalado? No, nunca gané un concurso. Pero esas es de las reinas del copihue de oro. ¿Cachai? Entonces cuando gané el reinado del copihue de oro, me regalaron esas. Y son muy bacanes. Mira. Te doy. Pero escáchate como que fueran esas. ¡Páme la tía! ¡Qué linda! Me siento como una princesa. Mira los zapatos de la Pascuala. Estos niños que me daban problemas. Y esta es la otra, mira. Deberíamos regalarla también. O para el museo. ¿Y qué? Si nunca he ganado nada. ¿Qué importa? ¿Ese de qué? ¿Otro reino? ¿Ah? Sí. Que este es de... También salió dos veces la reina del copihue. Pipita. Copihue de oro. Tengo cremas. Mira las cremas de Petricio que me mandó un montón también. Regalamos a la Pipo. Vamos. Tenemos más. Tenemos más. ¿Qué más tengo? Piar a Hermin. Estas me las regalaron también. ¿Qué tengo? Yo me robo los cositos de los hoteles. ¿De los hoteles o de los...? También regalamos a la Pipo. ¿Qué le sirve? Un hoteles. 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 No dije moteles. Dije hoteles. No hoteles. Los maní, los champú, los jabones. Los chocolates. La mitad. Los chocolates. Esta cuestión no me sirve. Aquí tengo perfume. Pero ¿sabes qué voy a regalar? Aquí yo tengo unos perfumes acá transferencias. Sé que aún no tengo... Esto es para... Ay, de las cosas se vencen, ¿viste? Por cagar uno las guarda. ¿Qué pasa con la Pipo? Nada. Yo no puedo ser así con mi gente. Mira, tengo este. Que no me gusta mucho, pero a lo mejor a la gente le va a gustar. Corte. Hoy tengo este. Ya, esa no la ponga... Ay, miren. Este es para la Pipo. Yo estoy segura que le van a encantar. Miren. Pero es muy lindo. Es Justin Bieber. Mira, espérate. Es muy bacán. Es la llave de mi corazón. Es la llave de mi corazón para ustedes, Pipo. Mira, también lo voy a regalar. Dime, ¿qué famoso hace? Nunca ni me. Ya, listo. Vamos. Ahí tiene otro. ¿Qué más tenemos acá? No, ese es muy caro. Me gusta eso. También tengo cosas para regalos. ¿Cachai? Ah, esta. Esta es una crema de Victoria. No. Es de vainilla. Es Linn Mac Máscara. Las compré. Son de vainilla. También para la Pipo. Están vencidas. Vencían hasta allá. Pero acaban de vencer. Dólares. Están dólares. ¿Viste? Están dólares. Vencían el 2015. ¿Qué más tenemos? Yo creo que no son suficientes. Si la gente también no necesita tanto. Pastillas tengo. Ah, que yo uso puros perfumes dulces. Tengo muchos. Tengo estos. Esto. Pero eso no lo digo. Porque hago una mezcla. Esto fue mi perfume. Tengo limpiabite de perfume. ¿Saben quién están riendo de mí? Me hice la cresta. Me voy a ir. Voy a sacar una lida de maquillaje maravillosa. Ya nada más yo creo. Ah, tengo vinos. Que vamos a regalar unos vinos para la Pipo. Unas cajitas. YPF. Vamos a hacer un like regalando todo esto en YouTube. ¿Lo dije bien? Muy bien. Bacán. No me veo como un chá. Siento que estoy reteniendo un poquito. Y eso voy a hacer. Y voy a juntar las zapatillas. Estas chalas que dijimos para la Pipo. Y dos zapatos. Y tengo más. Tengo unas botas bacanes que podemos regalarle a la Pipo. Y después, ¿cachai? Listo. Estamos, Pipo. Estamos. ¿Qué hago? No lo pedimos. Ah, tengo otra cosa que agarrar. Los niños. Vamos a buscarlo. No. No. Yo te juro que uno tiene que ser agradecida en la vida de todos los relojes, siempre regalo que son malos, pero el más malo, pero el más malo, más malo, me lo regaló Martín Cárcavo. Aquí tengo unos cachos, también podemos regalar los cachos, no, pero son caros, no, estos, miren, los cachos eso no los tengo escondidos porque a los niños les da vergüenza y se ponen a llorar, qué cholla, sí o no, mirá un vecino, otra, esta no soy yo, esos niños como, no sé, se buscan, mira Mateo, una vergüenza, la Trini. La niña Pascuala, y tuve que agradecerla en pantalla, ay qué lindo, qué hermoso, un de tú a tú, y esta güeya, mira, también lo voy a regalar. También lo voy a regalar, tomate los regalos.